...y algunos de nuestros proyectos más emblemáticos de Madrid y otros que están fuera de España, para que nos conlojáis un poquito mejor. Hace aproximadamente seis meses recibimos un encargo del Grupo Trapote para reformar este espacio. Este espacio, me imagino que muchos de vosotros lo habéis conocido como el cielo de Barceló. Este es un espacio mítico en un edificio de cualquier resoto, que se construyó en el año 30, en 1930, con la función de servir como cine. Y fue, yo creo que una de las obras más bellas, arquitectónicamente hablando, que tenemos en Madrid. Y durante muchos años ha servido como cine, luego como sala de fiestas en el año 80, cuando Ricardo Urgent transformó este edificio en sala de fiestas para convertirse en el mítico Pachá. Y desde entonces, esta sala que veis es casi una sala histórica, fue el cielo. En esta sala empezó la movida madrileña. Esta, Junta Rocola, me imagino que muchos de vosotros os recordarán esa época, los años 80, yo era pequeño pero va luego todavía algo de oído. Fue una explosión de creatividad y de un movimiento muy importante para la cultura madrileña. Y en esta sala, os podéis imaginar, ha pasado por aquí todo tipo de personalidades, cantantes, artistas, actores, ha sido, digamos, fue el germen de ese núcleo, de ese movimiento. Y para nosotros era muy importante, primero, trabajar un edificio emblemático como es un edificio de Gutiérrez Soto en Madrid, pero a la vez un sitio histórico, ¿no? Que había que transformar y convertir y darle la grandiosidad que ha tenido durante estos últimos 30 años. Entonces, para nosotros, el cielo de Madrid, la primera pregunta era, si se llama el cielo, ¿por qué no se ve el cielo? Porque originalmente esta sala tenía unas ventanas que estaban tapeadas y no se veía la calle. El primer trabajo fue precisamente descubrir, recuperar esa visibilidad con el exterior, abrir las ventanas, buscar la simetría y hacer un trabajo de investigación para ver qué había pasado en esta sala durante todos estos años y cómo se había transformado. Lo que nosotros teníamos era un contenedor negro, muy sólido, muy neutro y con mucho cariño trabajamos aquí para convertirlo en lo que veis ahora, una sala un poco más fresca, más diáfana, con mucha presencia del color cobre, con elementos personalizados como son esta pantalla que tiene una, os puedo decir que tiene cierta complejidad de la construcción y un mobiliario diseñado en proceso para este local. En el que hemos contado, pues, Frente Carlos ha colaborado con nosotros. Por ejemplo, me viene a la mente nuestro evanista que está por aquí, Antonio Ramírez, uno de los mejores que tenemos en Madrid, o pues la gente de Neolid, que ha sido un apoyo muy importante para los suelos, o bueno, muchos de los proveedores que han colaborado con nosotros a crear este espacio. Como hemos visto, como hemos hablado ya, el cielo del Teatro Barceló es uno de nuestros proyectos icónicos en los que estamos más contentos, ha sido un gran esfuerzo, pero yo creo que el resultado, pues, habla por sí mismo, ¿no? Está funcionando fenomenal, es, digamos, la bombonera de este edificio ahora mismo. El mobiliario ha sido diseñado por parte interior, está personalizado, y uno de los detalles más importantes, como veis, es los solados y el revestimiento de las barras, que está colocado a modo de espejo, un poco evocando la arquitectura misma de Rue, ese arquitecto contemporáneo de Gutiérrez Soto, que todo relacionaba, ¿no?, a esa época de la arquitectura racionalista, ¿no?, de los años 30. Como veis aquí, estas son las ventanas que antiguamente estaban tapeadas, y no había, era un tabique negro, y no había esta conexión que teníamos con el exterior, que es lo que ha recuperado el edificio, ¿no?, que es lo que pretendíamos. Otro de nuestros proyectos icónicos, en otro edificio emblemático de Madrid, obra de Antonio López, perdón, de Antonio... Antonio Palacios, perdón, fue recuperar el espacio de la terraza del Círculo de Bias Artes. Este era un espacio que durante 100 años no había tenido un uso, y de repente, pues nos proponen hacer algo en un espacio que tiene la mejor vista, yo creo, de Madrid, y en el cual se pueden ver... Vamos a ver si soy capaz de poner un pequeño vídeo que tenemos, para que podáis ver el ambiente que se respira, ¿no?, en esta terraza, y lo que conseguimos con nuestro espacio.